Buenas y bienvenidos a una guía sobre clases para el parche 10.0 superior. En este vídeo vamos a hablaros sobre el guerrero armas, una de las dos ramas de DPS que posee esta clase. Lo primero, pues, os comentamos también, el vídeo está pensado para llevar las cuatro piezas del conjunto de clases, se va a obviar, ¿de acuerdo? Va a ser válido durante toda la primera temporada de Dragonfly, la temporada 1, y está centrado, pues, básicamente en PvE. Entonces, dicho esto, os dejo un índice con los puntos que vamos a tratar en el vídeo. Lo primero es el peso de atributos, al tener aquí un simulador que utilizar, al ser un DPS, pues, os dejaré uno particular y os comentaré las potenciaciones que nos otorga cada uno de los atributos, secundarios y mejoras. Veremos también el tema de talentos, con las distintas builds de talentos. Y, por último, veremos facultad de rotación, teniendo en cuenta, pues, eso, las dos builds, ¿vale? La de un objetivo y la de varios enemigos o de clip, ¿vale? Bien, dicho esto, empezamos por el peso de atributos, os dejo lo dicho, en la parte superior izquierda de la pantalla, un peso. El peso, ¿cómo, cómo, primero, cómo entenderlo, ¿vale? Significa que por cada punto que tenemos en un atributo, el que nos ponga, en fuerza, que es el primero que aparece, strength, ¿vale? La fuerza, celeridad, crítico, maestría, mesatilidad o el daño de arma, ganamos tanto DPS, tanto daño por segundo, ¿vale? El que nos marca. O sea, es un uno a tanto, ¿vale? Por cada punto ganamos ese DPS, ese daño por segundo. Eso es lo primero. Luego, bueno, lo que te extrae de aquí, ¿vale? El daño de arma es lo que más nos potencia. Somos un DPS cuerpo a cuerpo y, por ello, sacamos el mejor o el mayor rendimiento a armas del mayor nivel de objeto posible. Entonces, bueno, buscamos lo primero un arma potente. Cuanto mejor la tengamos, pues, más daño vamos a hacer, básicamente. Luego, el atributo principal es la fuerza, que aumenta la magnitud de cualquier facultad. Cuanta más fuerza, todo escala más, ¿vale? Y de los siguientes, cuatro atributos secundarios o mejoras, ¿qué es lo que extraemos de aquí? Bueno, tenemos que la celeridad es un atributo que pesa muchísimo. Luego, el crítico estaría un poquito por encima de los otros dos y la maestría y la versatilidad muy parecidos, ¿vale? Qué cantidad es buscar, qué hace cada uno, llevo bien... O sea, ¿hay algún límite de celeridad? Pues bueno, de momento, celeridad, cuanta más mejor. Os ponéis todo lo que sea, piezas de celeridad con otro atributo, ¿vale? Eso es lo primero, a poder ser celeridad crítico. Pero cuanta más celeridad, mejor. La celeridad lo que hace es aumentar la velocidad de ataque cuerpo a cuerpo, ¿de acuerdo? Esto es darnos un montón de generación de ira extra. El crítico, recordad, como luego veremos, que con los ataques cuerpo a cuerpo, pues da el doble de ira. Entonces, que hace esto en un crítico. Por ello, pues también tiene esa relevancia. Y luego algunas habilidades se cargan antes, como el golpe mortal, que es clave en la rotación. Es la facultad que más daño hace. Entonces, la celeridad, súper importante. Luego, crítico, lo que hemos comentado. Bueno, es un aumento de nuestra probabilidad de asestar un golpe que tenga el doble de efecto. El doble de daño. ¿Y qué sucede? Que además de esto, al asestar un crítico cuerpo a cuerpo, generamos el doble de ira. Con lo cual, podemos consumirla, esta ira generada, en otros consumidores de este recurso tan preciado. Que hace muchísimo daño. Así que, bueno, ahí veis porque tiene más relevancia, más peso que el resto. Que los otros dos atributos que vamos a ver ahora. Y luego, maestría y versatilidad. ¿Qué hace cada uno? Son similares en... Al final, en resumen, ¿vale? Lo que pasa que la maestría, que es heridas profundas, nos aumenta el daño de sangrado que dejamos al aplicar en las heridas profundas con ciertas facultades, como el golpe mortal, ejecutar, etc. ¿Vale? Y hace que reciba más daño el objetivo de nosotros, porcentualmente, mientras tiene las heridas profundas activas. En cambio, la versatilidad es un aumento porcentual de todo nuestro daño. Entonces, como veis, son porcentajes de aumento del daño que realizamos. ¿Vale? He ahí el motivo por el que está muy similar. Lo que pasa que la maestría tiene un poquitín más de escalado que la versatilidad. ¿Vale? Tiene un poquito más de rendimiento al final. Se saca un poquito más de porcentaje de daño extra por cada punto que con la versatilidad. Pero está muy parecido. Entonces, al final, resumen es... Buscad cuanta más celeridad mejor. Si trontáis un 30 de celeridad sería glorioso. Un 30%, ¿vale? Estamos hablando de un porcentaje. Pero cuanta más, mejor. Y luego, pues, si puede ser que lleve celeridad crítico a la pieza, todavía mejor que mejor. ¿Vale? Bien, vamos a ver las builds de talentos. Hay varias opciones. Yo os voy a mostrar y os voy a dejar luego en la descripción del vídeo dos copypasters, ¿vale? Para que veáis. ST, que es un objetivo, y AOE, ¿vale? Cambian bastantes cosas de una a otra. Hay todavía más opción a eliminar talentos. Ahora vamos a entrar en detalle en los puntos genéricos de guerrero que se llevan. Que como veis, la combinación de talentos siempre lleva lo mismo la de áreas, ¿veis? Cambia nada con la de un objetivo, porque pillamos lo de atronar. No sé si os dais cuenta, que hemos perdido atronar y sangre y truenos. Es lo único que cambia, sobre todo. Y la de ST sí que cambia bastante lo que es la línea, o sea, las líneas o los puntos en función que ponemos en varias de las ramificaciones que tenemos. Bien, entonces, comentamos un poquito. Y ahora entramos en detalle. También hay opción a cambiar cosas, ¿vale? Adaptar. Pero bueno, estos son builds que tienen bastante rendimiento, un buen rendimiento genérico. Lo primero. Los talentos clave de los puntos genéricos de guerrero. Placas reforzadas, que nos aumenta la armadura. Mal blindado, hasta los dientes, que nos aumenta en función de la armadura un 10% la fuerza, ¿vale? De nuestra armadura. Esto es un talento que es must, siempre hay que llevarlo. El avatar, que se puede combinar con Tormenta del Maestro de Acero o con el del Señor de la Guerra, ¿vale? Para combates de un objetivo te interesa el de Tormento del Señor de la Guerra. Para combates de área y demás sí que puedes llevar el de Tormenta del Maestro de Acero para que se active Filotormenta. ¿De acuerdo? Cuando usas el avatar. Pero vamos, básicamente, esta línea tal cual la lleváis siempre, ¿vale? De golpe mortal, tiene probabilidad de devolver la ira al instante, etc. Toda esa línea, toda se lleva tal cual. No se cambia. Cositas también. Esta línea. Clave. Rugido del Trueno con palabras retronadoras. Se puede llegar a utilizar incluso clamor para tener menos tiempo de recarga de Rugido del Trueno. Pero no es tan importante esto debido a que al final lo que queremos es alinear perfectamente nuestro avatar con el Rugido del Trueno. Y ahora Control de Inquina, lo que nos recarga antes, Machaque Colosal y Filotormenta. Entonces, pues bueno, generalmente no se escoge clamor y se alinea avatar con el Rugido del Trueno. Y solo se escoge palabras retronadoras. Y da igual el combate que sea de área, de un objetivo, de lo que sea. ¿Vale? Esa es la cosa a tener en cuenta. Luego tenemos aquí el más 5% de daño al llevar arma de dos manos. Creo que hay que llevar un arma de dos manos. Otro talento a siempre utilizar. Y bien, ahora vamos a hacer un momento el cambio para que veáis lo de el uso de atronar y sangre y truenos. ¿Vale? Con la combinación de área. Que perdemos algunos talentos. Por ejemplo, aquí hemos perdido la opción de llevar segundo aliento. O el berrido potenciado. Hemos tenido que gastar algunos de los puntos, pero veis la base es la misma. Para poder llevar atronar y llevar sangre y truenos. Esto es porque así, en áreas, utilizamos atronar siempre que está disponible. Que hace bastante daño. Y además aplica desgarrar a 5 objetivos cercanos. Y en un objetivo ya no hace falta gastar ira en el desgarrar, sino que renovamos el desgarrar usando atronar. Entonces nos quitamos ese botón que en verdad es muy valioso que esté activo. ¿Vale? Esas son las claves de aquí. Ya que estamos con lo de hoy ahora puesto, comentamos otras claves ahora de la parte de talentos de armas. Bueno, lo de siempre. Aquí tenemos el golpe mortal que hay que escogerlo porque sí. Hay que llevar el abrumar. Podemos mejorar el ejecutar. ¿Vale? Para que no tenga tiempo de reutilización. Y pueda devolver ira que ha consumido. ¿Vale? Si no matamos al objetivo. Todo esto hay que ir escogiéndolo. ¿Vale? Las primeras líneas son básicas. No te puedes saltar nada. Pero bueno, aquí ahora ya es donde viene. A partir de la línea 6. ¿Vale? ¿Ves? A ver. 3, 4, 5, 6. Sí, es la sexta. Que es el tier 6 que se llama. Aquí es donde empieza a venir cambios. ¿Vale? Porque veis que de áreas hasta la línea 6. Solo cambia. ¿Veis? Lo que es no llevar que el abrumar haga más daño. Por chorro de sangre. O. ¿Veis? El único cambio. ¿De acuerdo? Es este. Entonces comentamos. En esta línea. Aquí generalmente. Se puede hacer bastante batiburrillo de talentos. Porque depende. Si los combates son de áreas enormes. Si son de pocos enemigos, constantes. Aquí depende. ¿Vale? El para build de áreas. Yo os voy a dejar esta. Pero ahí está una opción a eliminar el de flebotomía. Eliminar experiencia del hábil. Y venir por filotormenta. Que hace también aquí varios talentos. Como el de fuerza irresistible. El de precisión de verdugo. Todo esto nos quita daño de un objetivo. Que. O de dos objetivos. Gracias a llevar. Golpes de barrido. ¿Vale? Nos va quitando ese tipo de daño. Que también. Beneficia bastante al guerrero arma. En ciertos combates. Y nos potencia por eso. El llevar filotormenta. Que le hace también el golpe mortal. A dos enemigos cercanos. O el cruje huesos. Para poder spamear el torbellino. Con daño potenciado. O el baile de la muerte. ¿Vale? Para que vaya durando más las filotormentas. Que eso se puede llegar a utilizar en míticas. Pero bueno. Esto ya es más específico. Entonces. Para la build de área. Que vamos a comentaros. Lo que cambiamos sobre todo es. No vamos a escoger. Ni mazaca cráneos. Ni marea de sangre. Que luego veremos. Que para combate. De un objetivo puro. Renta muchísimo. Y. Escogemos. En esta. En esta. En el tier 7. ¿Vale? Escogemos. La entrada a matar. Y belígera. En lugar de. La prueba de poderío. Y de. Instrumentos contundentes. ¿De acuerdo? Eso son cosas. A tener en cuenta. Luego. En estas líneas. Para hacer daño de área. Tenemos rajar. Que se potencia. Al usar el abrumar. El abrumar. Potencia dos facultades. ¿Vale? Gracias a Corator. Tenemos dos cargas. Hace también. Una pequeña ola de choque. Y. Es. O el golpe mortal. O el rajar. Lo que está potenciado. Y gracias a esto. Tenemos un montón de daño. Sostenido en área. ¿Vale? Entonces. Pues bueno. Esa son las. Más o menos. La clave de esta. De esta build. De esta combinación. Luego. Si es necesario. Podemos perder. Un poco más de daño. De un objetivo. Para tener todavía más generación de ira. Y añadirlo de chorro de sangre. Para que. Como vamos a estar usando también. La tronar. Que aplica el desgarrar. Nos pueda ir dando. Cinco de ira. Al hacer daño. El desgarrar. O el. La herida sangrante. ¿Vale? Los efectos de sangrado. Eh. O sea. La maestría. La herida. Creo que era. Sangrante profunda. Creo que es profunda. Bien. Entonces. Esas son las. Las claves de esta build. Clave de la build. De single target. De un objetivo. Eh. Aquí. Claro. No tenemos ni golpes de barrido. ¿Vale? Hemos perdido cositas. Hay muchos cambios. A tener en cuenta. Que podéis realizar. Depende del tipo de combate. Esto que os voy a dejar. Son combinaciones. De puro. Un objetivo. Y. Para un naoe. Para un daño de área. Decente. Y constante. ¿Vale? Pero hay muchas opciones. A tener en cuenta. Depende de los tipos de combate. Bien. Aquí. Lo más importante es. Que cuando usamos. Matarca de daños. Gracias a la marea de sangre. Las heridas profundas. Y el desgarrar. Se van. Y hacen todo el daño. Que tenían que hacer. Al instante. Entonces hay que volverlo a aplicar. Hay que volver a lanzar un golpe mortal. O un belígera. Lo que sea. Cualquier facultad que añada. Nuestras heridas profundas. Y hay que volver a lanzar el desgarrar. Que si no llevamos el a tronar. Y demás. Y que hay que lanzarlo. Aplicándolo. ¿Vale? Manualmente. Como subiendo 30 de ira. También con esto. Lo que ganamos es. Generación de ira. Y en toda esa ira. La vamos a ir quemando. Para que. Obtengamos fuerza extra. Desde la prueba de poderío. Ahora mostraremos. La combinación. ¿Vale? Esta. Cómo funciona. La rotación. En base a esta. Combinación de talentos. Y la de área. Es muy sencillito. Esto de entender. Pero bueno. Están en las claves. Que quería comentaros. Entonces. Visto los talentos. Que los tendréis abajo. En la descripción. Las combinaciones. Estas que os estoy mostrando. Vamos a ver. La rotación. La parte de facultades. Primero. Veis. Estamos con la de. Un objetivo. ¿Vale? Luego mostramos la de área. Que perdemos. Un par de cositas. Como el machacacráneos. Bien. Lo primero. Tenemos. Generadores. De. De ira. ¿Vale? Que es simplemente el machacacráneos. Generamos ira. Con ataques automáticos. Y con la carga. Tenemos. Una facultad. Que ni consume nada ira. Que es el abrumar. Que potencia. Otras facultades. ¿Vale? Aumenta el daño. 30% del siguiente golpe mortal. Que se puede acumular dos veces. Y tenemos también. Pues eso. El tema de. CDs. Del machacé colosal. Del avatar. Y del rugido de trueno. Son tres CDs. El machacé colosal. Se va cargando. Por control de inquina. Al quemar ira. Y lo podemos lanzar. Cada 20 segundos. Más o menos. 20-25 segundos. Depende. De nuestra celeridad. También. ¿Vale? Para ir generando. Celeridad y crítico. Y el avatar. Y el rugido de trueno. Lo suyo es. Eso. Cada minuto y medio. Alineados. Dentro de un machacé colosal. O de un belígera. ¿Cómo sería el tema? Pues bueno. Nosotros generamos la ira. Aplicamos el desgarrar. Lanzamos nuestro golpe mortal. Y demás. Siempre que esté disponible. Y en fase de ejecutar. Siempre que salte. El proc de muerte. De muerte súbita. Lanzamos ejecutar también. Que además. Si llevamos. Precisión de verdugo. Aumenta todavía más el daño. El siguiente golpe mortal. Y con él. Por eso. Son facultades a ir siempre utilizando. En la fase de ejecutar. El ejecutar prima. Todavía más. Que usar el desgarrar o mantenerlo. Pero la idea es que sí que lo mantengáis. ¿Vale? A poder ser. Y bien. Siempre es. Golpe mortal. Siempre que esté disponible. Se potencia. Con un uso o dos de abrumar. Y el relleno. Si no tenemos nada más que usar. En la fase que no sea de ejecutar. Es con el embate. En un objetivo. O en varios objetivos. Con el torbellino. Luego veremos. Que para Arias. Con la otra build. No es ni siquiera con el torbellino. Y es con el rajar. Con otra habilidad. Entonces bien. Vamos a mostraros. Un momento. Esta rotación. ¿Vale? Sería. Entramos cargando. Aplicamos el desgarrar. Lanzamos. Que es el machaque colosal. El rugido del dragón. Este del trueno. Quitamos los sangrados. Con el machaque a cráneos. Y vamos. Reaplicándolos. ¿Vale? Veis que los he tenido que volver a aplicar. Y que vamos. Toda la ira posible dentro del machaque colosal. Para aumentar nuestra fuerza. Además. Como os dais cuenta. Hemos metido una marca. De fatalidad. Esto. Cuando llega al 30%. Lanzamos. Un. Un ejecutar. Se consumen todas. Y hace el daño al instante. Más o menos. Pues en un combate de 5 o 6 minutos. Pues medio millón. 600k. Hacéis de forma instantánea. ¿Vale? Luego otra cosa. Siempre que apliquéis el machaque colosal. Lo suyo es que tengáis casi la ira al máximo. Para que queméis. Ida sin parar. ¿De acuerdo? Es. Cuanta más ira podáis quemar. Más fuerza podréis obtener. Por la prueba de poderío. Que es lo que queréis vosotros. ¿De acuerdo? Veis. 24% de fuerza aumenta. Entonces mi siguiente golpe mortal está tremendamente potenciado. Y siempre que tengamos disponible nuestro machaca cráneos. Lo usamos. Quitamos todos los sangrados. Lo volvemos a aplicar. Y así. Esta es la combinación de talentos. Para un objetivo puro. ¿Vale? Un objetivo puramente. Y el gameplay pues. Este estilo. ¿Vale? Que tenemos. De acuerdo. Vamos a ver entonces ahora. Para combates de área. Que es otra rotación. Distinta. Con otras prioridades. Aquí sí que cambia. ¿Vale? Es con talento de AOE. Aquí sí que tenemos el Atronar. Que se va utilizando para ir manteniendo los sangrados. No hace falta lanzarlos siempre. Pero simplemente para mantenerlos sangrados. Si no hay muchos enemigos. Sí que lo lanzamos. Porque solo pone hasta 5 objetivos el desgarrar. Si son solo 5. Pues una vez cada unos 15-20 segundos. Para mantenerlo. Y aquí lo que nos cambia es. No usamos el desgarrar. Lo pone el Atronar. ¿Vale? El golpe mortal hasta 12 enemigos. Hay que reutilizarlo. Si no. Poco. Si no. A partir de ahí es. Vais quemando el Abrumar. Que hay que estar lanzando. Siempre que está disponible. Y quemáis la ira en Rajar. Y si tenéis activo. El golpe es de barrido. Si que renta más. Si que rinde más. Usa el golpe mortal. ¿Vale? Si son 2-3 enemigos como mucho. Entonces vamos a mostrar un poquito aquí la rotación. Que está cambiada. ¿Vale? Para 5 objetivos. Esto se llama. Un pequeño AOE. Un daño esparcido. Un clip. ¿Vale? Que se suele llamar. Aquí. Es más o menos un daño sostenido bueno a lo que tenéis. Entonces. Bueno. Reseteamos para que veáis también. El cambio. Lo suyo es. Entráis con una carga. Lanzáis el golpe de barrido. Los dos CDs. Más belígera. Y vais lanzando. Doble abrumar. Rajar. ¿Lo tengo en CD? Pues tiro un mortal. El abrumar. Torbellino para que consuma ira. Para no sobrecapear. Y vais tirando rajar. Renuevo. Los CDs. ¿Vale? O sea. Los. Los. Los sangrados. Voy tirando. Siempre que está disponible. ¿Veis? El. El abrumar. Y el rajar. Y el rajar. Tenemos que posicionarnos bien. ¿Vale? Y quemamos ira. Sobre todo. Para. Eh. Que se nos dé. El. La. Oportunidad. A que se recargue. Nuestro abrumar. Que hace mucho daño. Por la ola de choque que hace. Y potencia considerablemente. El daño del rajar. ¿Veis que aquí. Cae todo el daño es. Bueno. El rugido. El rajar. El desgarrar. ¿Vale? Y acorator. Que es el daño de área. Que hace nuestro abrumar. Que esa es la. La idea. Si son menos objetivos de 5. Ya empieza a ser. Más prioritario. El uso. De nuestro golpe mortal. Y de ejecutar. ¿Vale? Que sigue el mismo estilo de rotación. Entonces. Pues. Esa es la. La cosa. De acuerdo. Eso es lo que. Lo que tenemos. Pues bien. Pues con esto concluimos con la guía. Espero que os haya servido de ayuda. Os haya mostrado con las que os supierais sobre la clase. Nos veremos en los siguientes vídeos. Hasta la próxima.